Continúan las reacciones con relación a la decisión anoche del presidente Luis Abinader de no someter en este Congreso Nacional una reforma fiscal. El bloque de diputados del PRM manifestó que con esta postura el país tiene un presidente que escucha y actúa en favor de su gente. Eliminar todas aquellas partidas que no son imprescindibles en este momento de crisis que vive la República Dominicana y el mundo y procurar, procurar reducir al mínimo el despilfarro. Y qué bueno que no hay reforma y qué bueno que escuchó al pueblo que eso es lo que el pueblo quiere, un presidente cercano y que se preocupe por ellos. La alocución del presidente fue muy atinada, siempre esperaba que fuera la eliminación de la reforma, de la solicitud que hizo el Gabinete Económico. Pero otros legisladores como el diputado Luis Enríquez considera que el presidente Abinader rehuye a una realidad que tiene el país, que es la de buscar recursos. Porque el presidente de la República, Luis Abinader, ayer le dijo al país que está trabajando más para su reelección presidencial, que está trabajando más para su imagen personal que gobernando el país. Luis, la reforma fiscal fueron ellos que la pusieron a correr, entonces luego sale él como el gran salvador a decir que no va a haber reforma, y entonces para qué la anuncia por los distintos medios si usted no la va a poner a funcionar, de manera que es lo que está engañando al pueblo. En su discurso anoche, el presidente Luis Abinader señaló en que se enfocará en gastar los recursos de forma eficiente. Gracias. Gracias.